Sabemos que debemos enfrentar la dictadura, sabemos que quiere una oposición hecha a su medida, sabemos que particularmente quiere sacar a Voluntad Popular porque ha sido el partido más incómodo para el gobierno y sabemos que no podemos regalarle este objetivo. Por eso te pedimos tu apoyo, para que la lucha de Leopoldo López, la lucha de Voluntad Popular, la lucha de todos nuestros presos políticos pueda seguir adelante. Este 11 y 12 de marzo apoya a Voluntad Popular en el proceso de validación para que el costo de ilegalizar a los partidos sea del gobierno y no de nosotros. Vamos con mucha fuerza y con mucha fe a demostrar que este país quiere la salida de Nicolás Maduro, respalda la lucha de Leopoldo López y respalda el camino planteado por Voluntad Popular. 11 y 12 de marzo contamos contigo, valida por Voluntad Popular, fuerza y fe.